Héctor Herrera pasó de ser capitán, líder y jugador indispensable en el Porto a ser uno más en el Atlético de Madrid, donde apenas suma 4 titularidades en los 17 partidos que ha jugado el cuadro colchonero esta temporada. Poco a poco se va haciendo más importante en el 11 del Cholo con actuaciones destacadas cuando se le da la oportunidad, pero al principio parecía no contar para el técnico argentino. Tanto le costaba que reconoció que llegó a pensar en que se había equivocado. Es normal, es imposible no pensar en eso, pero en el fondo sabía que era la mejor decisión que había tomado, explicó el jugador azteca en una entrevista al diario Marca. A mi edad he pasado ciertas dificultades que hoy en día me han hecho estar preparado para cualquier tipo de circunstancia, contó Herrera. En el pasado, recordó, tuvo que salir con 15 años de casa para embarcarse en esa aventura de llegar a ser profesional, una etapa en la que pasó por situaciones complicadas. Comía una vez por día y hoy gracias a Dios puedo comer y ofrecerle lo mejor a mi familia. Entonces no veo el por qué enojarme por una situación en la que, aunque obviamente quiero jugar, sé que tengo que ser paciente, que en algún momento llegará la oportunidad y no la tengo que dejar pasar, reflexionó Héctor Herrera. Una lección de vida para todos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!